¿Qué es un plan dirigido a la mejora de la calidad del aire centrado en la automoción? Introduciendo la transformación del vehículo convencional en un vehículo eléctrico de baja contaminación. Para eso vamos a poner en marcha todo un plan de ayudas con un millón y medio de euros dirigidos fundamentalmente a dar subvenciones a los taxistas para que cambien esos vehículos tradicionales por la incorporación de estos vehículos eléctricos que les van a permitir dar las mismas prestaciones con mucho menos consumo. Agradecerles esta cesión que nos han hecho de este vehículo eléctrico que es fantástico y que va a estar a partir de hoy a disposición de la Consejería de Medio Ambiente para ir dando ejemplo también a los demás y para ir verificando todas las posibilidades que estos coches tienen para darnos adecuado servicio. Y con el objetivo puesto en ir renovando también toda la flota de vehículos públicos para orientarla en los próximos años hacia vehículos de bajo consumo y baja contaminación como son los vehículos eléctricos.